América Latina ha rebasado las 100.000 muertes por coronavirus. En Chile, ante el aumento de casos que no para de crecer, se han endurecido las restricciones. Se aumentan los controles, se disminuyen los permisos y se aumentan las sanciones. Este es ya el tercer país de América Latina más afectado por el coronavirus, por detrás solo de Perú y Brasil. En Río, las calles están abarrotadas, a pesar de ser el segundo estado de Brasil más afectado por la pandemia. Las medidas de flexibilización fueron muy precoces y eso está haciendo que haya un nuevo aumento de casos. Un aumento que, en general, lo está sufriendo todo el país. En el último día, Brasil ha sumado 1.374 muertes, la segunda cifra más alta desde la llegada del virus. Un dato que reconfirma que, ahora mismo, es el lugar del mundo más afectado por la pandemia. En el mundo, ya hay más de 9.300.000 contagiados y Corea del Sur se ha convertido en el primer país en admitir estar muy cerca de vivir una segunda oleada de coronavirus. Las autoridades temen que el nuevo rebrote se expanda de Seúl al resto del país. Solo en las últimas horas han sumado 51 casos. Australia también teme una segunda oleada y hoy, por primera vez en más de un mes, ha registrado su primera muerte. Los casos ya han crecido en Melbourne, así que se ha decidido confinar a casi un millón de personas. El foco se asocia a fiestas y celebraciones de cumpleaños. En Israel han pasado de cero casos diarios a 420 en las últimas horas, superando ya los 21.500 infectados. Ante los datos, Netanyahu ha anunciado el endurecimiento de las restricciones, como multas más altas para los que no lleven mascarilla y limitar de nuevo las reuniones. Rusia ha celebrado su desfile nacional anual. Dicen que este año es más austero en cuanto a pompa y autoridades por el virus, pero cualquiera lo diría. Lo que se echa en falta en la celebración son las mascarillas y la distancia de seguridad. El país acaba de superar los 600.000 contagios.